El licenciado Marcelo Barriga, coordinador de las prácticas pre-profesionales de la carrera de comunicación social de la Universidad Estatal de Bolívar, expresa sobre la entrega oficial de convenios a varios representantes de medios de comunicación de la provincia. Hoy se realizó la entrega oficial de los mismos a los representantes de cada una de las instituciones con las cuales hemos firmado convenios. Y desde luego quiero a través de este medio de comunicación agradecer a las instituciones que abren las puertas para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas pre-profesionales, puedan poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo en la academia y este trabajo también sea recíproco, ¿no? Los chicos aprendan de la institución y las instituciones también vayan aprendiendo de los nuevos conocimientos que adquieren los estudiantes. Se destacó la importancia de estas posibilidades de las prácticas pre-profesionales que se realizarán en los próximos días. Donde nuestros estudiantes tienen la oportunidad de poder en práctica los conocimientos que seguimos realizados. Queremos agradecer a algunas de las instituciones, medios de comunicación de la ciudad y de la provincia, uno de ellos desde luego es el canal municipal. Muchas gracias, quiero agradecer a la licenciada Lorena Ballesteros, que a pesar de que no hemos firmado un convenio específico, pero lo hemos venido ejecutando estas prácticas pre-profesionales a través de un convenio que mantiene, un convenio marco que tiene la Universidad Estatal de Bolívar con el canal, con el municipio y la universidad. Con esta vinculación permite fortalecer los conocimientos de estudiantes se da a conocer. Sí, es importante la vinculación porque de esta forma gana la institución y gana la universidad también. Quiero también informar que en los próximos días se les va a dar un convenio por la coordinación andina de los derechos humanos con el laboratorio de la ley de Chichinamá. Agradecer a las instituciones, un saludo muy especial aprovechando esta oportunidad, a los comunicadores, a los periodistas de la provincia, de la región y el país en este día. Que sigamos con ese compromiso, con ese reto de informar con veracidad, con la verdad, porque ese es el derecho que tienen nuestras ciudadanías. Informa Ángel García.